¿Cuál es la preocupación en realidad? Este gran número de casos y que tiene una alta transmisibilidad y algún riesgo también de mayor gravedad. Este, digamos, llega casi al doble en la posibilidad de contagiar, ¿no es cierto?, que la cepa anterior, ¿no es cierto? Del resto, digamos, de las variantes, todas tienen mayor transmisibilidad y ya tenemos con circulación comunitaria, o sea que no necesitamos que velga alguien del exterior, digamos, trayéndonos, sino que alguien la trajo y ya circula en nuestro medio sin la necesidad de que alguien sea el portador, ¿no es cierto? Entonces, esa transmisión se difunde en la comunidad y al ser tan transmisible, ese es el gran, digamos, donde uno tiene que operar, ¿no es cierto?, para cortar la cadena epidemiológica. Si está circulando en AMBA, en una hora y media tenemos el primer caso, es que ya no lo tenemos, digamos, porque no lo sabemos, esto se está monitoreando en los grandes centros, ¿no es cierto?, a través de un proyecto que es el proyecto PAIS, que es un proyecto argentino interseccional de SARS-CoV-2. Seguramente, digamos, no porque uno haga, digamos, un mal presagio, sino viendo lo que pasa en otros, está pasando en otros países, ¿no es cierto? Primero, que al tener una mucho mayor transmisibilidad que la cepa previa, digamos, es lógico que haya mayor número de contagios. La verdad es que yo creo que eso es un punto que va a haber que ir analizándolo en función, digamos, de lo que vaya sucediendo. Hoy por hoy, no creo sea necesario y menos una cuestión tan estricta como la que tuvimos hace un año, ¿no es cierto? ¿Por qué considera que es necesario? Porque, digamos, hoy en Neuquén no tenemos un número de casos que esté aumentando masivamente, digamos, si bien hay un discreto aumento, no es una cosa importante como para realizar restricciones. Gracias. 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 Gracias.